La razón para hacer este trabajo es, uno, evaluar el estado de la población de tortugas gigantes, que es el objetivo del proyecto, contribuir a la restauración de las poblaciones en todas las islas donde existieron y existen tortugas, pero también de forma complementaria tomar datos que nos permitan entender cómo Volcán Alcedo se está recuperando después de la erradicación de los chivos. Este volcán que estuvo invadido por más de 100 mil cabras, además durante el viaje fuimos testigos de que los gatos, sobre todo en el área de la cumbre, son abundantes, las ratas son abundantes, el trabajo de restauración debe continuar enfocándose en estas especies. Obviamente es un trabajo mucho más complicado, pero necesario para lograr la restauración total del volcán, pero estamos en un muy buen camino. Somos la parte técnica, la parte que se encarga de tomar los datos para que se puedan dar los resultados a futuro. Entonces el vínculo del científico con el guardaparque es un vínculo bastante estrecho. Es un trabajo bastante difícil, bastante arduo, pero que lo asumimos con mucha responsabilidad y la verdad es que estamos muy felices de poder hacerlo. Son anécdotas que nos llevamos y que se las vamos a poder contar a las siguientes generaciones. Caminar diariamente 18 a 20 kilómetros con una mochila pesada encima no es tarea fácil, pero los guardaparques, porteadores y científicos lo hacen por una sola convicción, la conservación de Galápagos. Así que gracias infinitas a todo el equipo que participó en este monitoreo. Gracias por ver el video.